Era la más seria, la más enojona, si podríamos decir, su personaje era más exigente. Pero también me llevé a Bárbaro, detrás de cámara, con ella. Y después el otro, que es el colombiano, que también, súper buena onda. Un día nos fuimos todos a cenar y fuimos a bailar ahí en un barrio colombian, Bogotá, que era muy típico, no me acuerdo ahora el nombre, pero era súper así, típico. Algo de carnes era, pero bueno, no me acuerdo. Y la verdad que lo pasamos re lindo con todos. Bien, y tenías muchos desafíos en ese reality. Bueno, sabemos que Masterchef estuvo aquí en Argentina. Ahora, bueno, ahora está otra reversión que es Bake Off, que es parecido. Con respecto al reality, ¿qué desafíos tenías que hacer? ¿Cómo eran a través de la degustación de los platos? ¿Cómo eran esos desafíos? Bueno, el primer desafío nos tocó en pareja y estuve con César Campos, que es un presentador de allá de Chile, que nos llevamos súper bien. Hicimos clic y nos tocó hacer este primero. Era una cosa larga que venía así, como una pasarela, que venían los productos. Y vos tenías que ir sacando. Bueno, yo sin ver, pensé que era hígado, porque dijeron, van a ser muchas entrañas, no sé qué. Y no, pensando que eran mollejas, saqué así, eran las criadillas del toro, ¿viste? Y horrible, horrible, la verdad que tuvimos que hacer eso y después como que nos salvó, porque dijeron, bueno, va a haber un comodín y ustedes pueden cambiar la proteína que están haciendo por esta que va a venir. Así que bueno, ahí enseguida que salió saqué, bueno, saqué la tercera caja y era este lomo, así que zafamos. Pero haciendo los huevos del toro fue algo bastante asqueroso, ¿viste? Y le salía un olor horrible. ¿Y vos con la cocina cómo te llevas, Pablo? ¿O más o menos? Bien, más o menos, mirá, yo me defiendo. No sabía mucho, pero bueno, sabía ser asado, sabía ser asado porque de chico toda la vida, los domingos, mi tío se ponía a hacer asado, vivíamos en San Miguel y él todos los domingos ponía el disco de Julio Sosa, de tangos, que también me lo sé, y después él se podía venir a hacer despacito el asado. Y ahí yo al lado de él aprendí a hacer asado. Después cuando ya fui grande, empecé a hacer asado para mi familia, para las navidades y así, y todavía se iba haciendo. Entonces eso como que me dio más confianza para hacer carnes y ese tipo de cosas. Pero después también hice una torta. Ah, hiciste mousse, qué bueno aprovechar este tiempo. Qué bueno porque aprovechaste este tiempo para cocinar, para lo que nos estás comentando. Sí, sí, y ahora, bueno, cuando hago algo ya tengo un poco más de noción, viste. Bien. Y bueno, también te quiero recordar otras cosas que has hecho hasta hace poco, una gran serie que todas las podemos ver en Netflix, que es Casa de las Flores, donde tuviste tu participación en dos capítulos, puede ser. Ya lleva su tercera temporada. ¿Y cómo es esa experiencia de poder estar participando en Netflix? De hecho, vos también, en lo personal, tengo entendido que tenés intenciones de hacer una serie acerca de tu biografía. Comentanos un poco cómo fue la experiencia de estar, bueno, con Celeste Suárez, Verónica Castro, bueno, gran elenco también. Sí, bueno, sí, fue el año pasado que grabamos y que recibí la noticia, más o menos hasta esta época, un poquito antes, me llamaron, y la verdad que salté de la alegría porque justo estaba la temporada de Verónica Castro en la tele y yo la había visto toda, y dije, no, en serio, y bueno, me puse recontento, y ahí después de dos meses de negociación ya fui a México y ahí me encontré con Manolo, que es el director, y me dijo, bueno, vas a estar en tal y tal y tal capítulo, va a ser así. Bueno, después cuando llegué a hacer mi primera escena, me encontré con Ceci Suárez, que, bueno, es la protagonista ahora y es una actriz súper buena y súper renombrada en México, pero yo la conocía justo porque yo cuando viví en México había vivido en La Condesa y, bueno, era así como un lugar súper de moda y justo en el edificio que yo vivía, vivía su stylist, que es amigo mío todavía, ahora nos vimos también cuando fui, y nos veíamos ahí, qué sé yo, y ahí nos hicimos conocidos de ir a comer o de charlar y amiguitos, ¿no? Y ahora cuando me la encontré, re buena onda, estuvimos poniéndonos al día, me contó cosas de su hija, de su hijo, perdón, y yo le conté de mi familia, qué sé yo, así que re buena onda, y Manolo, bueno, que es un súper director para mí, es el nuevo Almodóvar, me encanta, y la verdad que salió genial todo, y nada, espero que después de esto hacer algo más en Netflix, ojalá, así que bueno, como decías vos, sí, estoy estudiando la posibilidad de hacer mi serie, pero bueno, es difícil, una serie sale muy caro, claro, estamos viendo, pero bueno, se está estudiando la posibilidad. Bien, y puede ser, bueno, ahí te vemos por ejemplo en imágenes de un fragmento de la serie donde apareces en La Casa de las Flores, puede ser que quizás te has inspirado en el personaje, digo, en el actor, mejor dicho, de Juanpa Zurita, para que pueda ser protagonista, o es solo un rumor. Sí, a Juanpa lo veo muy parecido a mí en la época de los 20 años, así que yo lo comenté así en México una vez, y bueno, y salió mucho en la prensa esto, pero bueno, hay que ver si se puede, hay que ver primero si se va a hacer la serie, y bueno, sí, sí, me gustaría, pero bueno, Juanpa está súper acá, ¿no? Ahora, está haciendo cosas muy buenas, hay que ver, a ver si tiene tiempo, cuánto sale. Tal cual, bueno, Juanpa Zurita desde hace muy poco lo hemos visto en la serie Luis Miguel también, protagonizando, y bueno, yendo a tus comienzos, Pablo, más allá de la actualidad, ah, me faltaba, me recordé que también hiciste un himno con respecto a la cuarentena, ¿puede ser? Sí, sí, los primeros días que estaba en cuarentena, empecé a pensar, y nada, ¿no? Me choqueé un poco, y con todo esto, y dije, bueno, empecé a pensar, digo, ¿qué estamos haciendo? ¿qué está pasando con todo esto? Lo del mundo, ¿viste? Que se empezaban a ver como las aguas más claras y todo eso, y de una fan, y ahí me inspiré. Yo, bueno, justo fue uno de los primeros días de la cuarentena. Soñé con una melodía, y cuando me desperté, tenía este poema, y dije, bueno, y lo empecé a hacer, y en un día la hice. Hice la canción, y bueno, y después le pasé la melodía y la letra a mi hermano, cantada, sí, grabada, y él hizo la música, me la pasó a mí, la grabé, y así fue que salió. Muy bien, qué bueno, excelente, que ahí también lo vemos en imágenes, que, bueno, que también se concientice de alguna manera esto que está sucediendo actualmente, que ojalá podamos seguir para adelante ante esta situación. Y bueno, yendo a tus inicios, Pablo, me gustaría que nos comentes a todos, ¿cómo surge ese afán? Bueno, ya de muy chico querías cantar, nosotros te recordamos desde Festi Lindo, puede ser, bueno, ahí fueron tus comienzos. Sí, sí, bueno, yo empecé de muy pequeño, o sea, yo tenía dos o tres años, y ya cantaba, me cantaba todas las canciones en la radio, jugaba a cantar siempre, a ser cantante. De hecho, me acuerdo una vez que lo veía Luis Miguel por Sábado, no sé si era Sábado de la Bondad, no era uno anterior. Bueno, no sé. Y lo veía Luis Miguel cantando, que hacía así, con el pelo, cantaba tú y yo, los dos, el pájaro. Y decía, guau, me encantaría estar ahí, ¿no? Le dije, bueno, no sé, lo veía ahí por la tele, yo era chiquitito, tenía que cuatro, sí, cuatro años más o menos. Y bueno, y jugaba yo, agarraba y me ponía a cantar esas canciones, o los parchís, o me gustaba también, teníamos el disco de Queen, de Razodia Bohemia, teníamos el disco de Rafaela Carrá, y también así así con el pelo. Así que, bueno, después cuando me mudé a Capital, que ya empecé el primer grado, ahí estaba en el coro, en el coro con mi hermano de música, de la escuela, y ahí empezó todo, porque la maestra le dijo a mi mamá que cuando pudiera hacer algo con nosotros, con respecto a la música, lo hiciera porque teníamos talento. Y bueno, después salió el casting de Festi Lindo, en la tele, y yo dije, esta es la mía. Y entonces le dije a mi mamá, quiero ir, quiero ir. Bueno, mi mamá me dijo, andá, y ya no podían porque te trabajaba, pero me acompañó mi prima. Sí. Y bueno, y ahí cuando llegamos a la puerta de Canal 13, no había más, no había más cupos. Y bueno, nada, re triste, nos fuimos a casa, y yo después estaba, otro día estaba cantando en el almacén de mi tía Mabel, y bueno, y entró una clienta y le dijo, ay, pero qué lindo cantaste, nene, no fue al casting de Festi Lindo, y mi tía le dijo, sí, fue, pero no pudo entrar. Entonces ella dijo, ah, mirá, yo trabajo en Canal 13, voy a ver qué puedo hacer. No, increíble. Y entonces, bueno, era destino, yo creo. Y bueno, y ahí enseguida fui a hacer la prueba, audicioné con Es la vida que no alcanza y Puerto Puyenza. Re adulta la canción. Sí. Claro, porque mis primos tenían 20 años por ahí, y yo me sabía todas las canciones de rock nacional. Entonces canté esas dos, y bueno, nada, como esta canción, Puerto Puyenza es re difícil de cantar, y yo tenía, no sé, seis años, se quedaron como así como, wow. Y bueno, y ahí empecé, empecé en ese año, en el 83, y estuve concursando todo el año, y la final fue en el Luna Park, así que ya enseguida, viste con miles de personas, y ya tenía fans que gritaban, Pablo, Pablo, en el Luna Park, y fue muy emocionante. Y después de eso, bueno, nada, siguió en Festi Lindo, y bueno, entre medio también fui a estudiar al Teatro Colón, hice otras cosas, ¿no? Y bueno, ya en el 86, cuando fue la final de Ferro, ahí ya mi hermano estaba en un, también mi otro hermano, Cristian, ya estaba ahí en un grupo, tipo menudo, que se llamaba Delirio, y el manager nos había dicho, no nos había dicho mucho, pero como que alguien de la discográfica iba a ir ese día de Ferro para ver, me qué sé yo, solo eso nos dijo. Y bueno, cuando terminó el show, bueno, también había miles de personas ese día en Ferro, y yo era una de las figuritas, digamos, o sea, yo abrí el programa, bueno, el show, cantaba dos o tres temas que eran los más fuertes, y después, bueno, terminábamos todos juntos, ¿no? Y al terminar, bueno, se acerca la gente, Fortunato, el director artístico de EMI, se acerca con mi mamá y le dice, nos encantó el show de Pablo, bla, 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 quisiéramos que, que vinieran a la EMI a firmar un contrato, lo queríamos lanzar como solista. Y bueno, y ahí saltamos de alegría los dos con mi mamá, porque la verdad que y todo ese tiempo que habíamos estado en Festi Lindo, y todo, todo era como a donores, o sea, era como, bueno, la idea está aquí. Te ayudó a formarte en algún punto, es como, fue como una escuela, te ayudó a formarte en un punto, fue como una escuela para vos. Y bueno, de hecho, bien mencionás aparte del disco, ahí surgen tus canciones ya por el 1987, el Mi Chica Ideal, por ejemplo, mira, acá lo estamos viendo, Mi Chica Ideal, bueno, después surgen otros temas, con ejemplo, el más conocido, que todos lo solemos cantar actualmente, Oh mamá, ella me ha besado, que es en todo el mundo. Digo, tiene una gran repercusión ese tema, porque en todos lados lo seguimos escuchando, y hiciste muchos éxitos a lo largo de todo este tiempo, y más de chico, o sea, digo, hiciste muchos éxitos siendo muy chico, ¿cómo sentiste que esas canciones que aún siguen siendo éxito, poderlas contar con tan corta edad, perdón, que las hiciste, digo, ¿qué te produce a vos de poder hacer esas canciones con tan corta edad, digo, y que sigan siendo éxito hoy en día? No sé si me llegaste a comprender. Sí, sí, de que, bueno, que estas canciones siguen totalmente en el inconsciente de la gente, o en el consciente o en el subconsciente, no sé cómo se dice, pero sí, siguen estando ahí, o mamá, más o menos, también, es la que más la gente la tiene presente, y no la dejan de pasar en todas las fiestas, qué sé yo, en todos los casamientos, bueno, que es como el carnaval carioca, ¿viste? Te ponen o mamá, o te ponen, sí, te ponen o mamá con la de Sergio Dennis, te quiero tanto, con la de Vilma Palma, y la gente se pone a bailar, y es como, ¿viste? recordar esa época de los ochentas, y es como muy festivo, ¿no? Y la verdad que, que, bueno, o sea, sigue vigente la canción, y es algo que no pasa, ¿viste? Con muchas canciones, y también como sigue muy vigente eso de, yo marqué una época en esa gente de mi generación, ponele, de los cuarenta, treinta y pico, a los cuarenta y pico, cincuenta, que, que, que bueno, que tienen muy presente a, a, a mi música, y a mí, como, como ídolo de esa época, ¿no? Y entonces, es algo muy lindo que pasa, ¿no? Con, con la gente, porque la gente es como que se, se vuelve a esa edad que éramos, que éramos, este, tienen un flashback con esa edad, que era la edad más linda de nuestra época, que no sé, que entre trece, catorce, quince, dieciséis, cuando daste el primer beso, mucha gente me dice, uy, con tu música, me puse a chapar mi primer novia, ¿entendés? Entonces, claro, entonces son, son recuerdos muy vívidos que uno tiene, porque, porque bueno, es la mejor, la, la, la infancia y la adolescencia, la, la época más linda que uno tiene, va, por lo menos, yo lo recuerdo así, ¿no? Bien, y bueno, también te, acá tenemos, en, en otro de tus videos, esto, este tema, puede ser, es orgullosa mamá, o, decime vos. Sí, ese es, orgullosa nena, creo. Orgullosa nena. Orgullosa nena. Sí, mirá los pasos, yo me bailaba todo, hace, esta es cachetada, que este tema, actual, eh, hace, hace, hace no muy poco, lo, lo masterizaste, y también, eh, hiciste una participación con los auténticos decadentes, que en un video, eh, lo podemos, te podemos recordar ahí, con los auténticos decadentes, acá, acá te vemos, con Cucho, y, ¿cómo fue? que lo hicimos, eh, hace dos años, más o menos, eh, cuando sacamos este disco de tu nombre, eh, bueno, hicimos este cover, con, con Cucho decadentes, fue una risa hacer el video, imaginate Cucho, no lo es lo más, eh, pero bueno, es una estrella del rock, entonces tuvimos que, que nada, tener la paciencia, porque claro, él, viste todo a su tiempo, sí, el chabón es súper divertido, entre cosas y cosas, te cuenta una anécdota, algún chiste, entonces siempre está haciendo, eh, no sé, contando cosas, ¿viste? Y es muy divertido, muy buena onda, y lo pasamos genial haciendo el video, terminamos a estas horas de la noche, de la madrugada, porque bueno, entre toma y toma, viste, que se, se tomaba algo, este, que se cambiaba, y se ponía, no, bueno, un personaje total. Bien, Auténticos Grandes, hasta el día de hoy, sigue marcando tendencia, en, en toda su música, bueno, eh, muchos temas, de, vos lo ponés en, en el de verano, en muchos lugares, eh, lo seguimos recordando, y además de eso, después, de, te quería recordar. también es como eso, como fiesta, alegría. Fiesta. Claro. Este, sí, él es así, es como un personaje, es un ícono. Tal cual. Y también te quiero recordar, también, no solo además de, de tu profesión como cantante, sino también, actuaste, eh, hiciste varias participaciones, por ejemplo, eh, te podemos recordar, acá en lo de Susana Jiménez, en el Circo de las Estrellas. Ah, sí. Sí. ¿Vos sabés lo difícil que era eso? Pensé que yo era joven, en ese momento. No, no, pero, o sea, te podrías matar, ¿entendés? O sea, nosotros re inconscientes, ahora yo me pongo a pensar, y digo, bueno, claro, como yo recién llegaba y todo, por ejemplo, ahí, que estoy haciendo una, una prueba re difícil, claro, o sea, sí, por ejemplo, el trapecio con escape, si llegas a afar la pierna, te dan la cabeza contra el piso, ¿entendés? No es, no es joda. No. ¿Eh? Claro, y yo hacía, ¿entendés? Todo, todo lo que, todo lo que me pedían lo hacía, y me salía bastante bien, por eso tengo, tengo habilidad también, tengo bastante elasticidad, tengo, tengo facilidad para el baile, entonces como que, por ahí, ¿viste? Y no, no soy miedoso en ese tipo de cosas, eh, pero bueno, ¿viste? Nos ponían a hacer, lo que más me costó fue, eh, la cuerda floja, eso sí, me dio un miedo terrible, porque claro, tenía miedo de caerme, y estabas como a nueve metros, ¿viste? Y estabas con una seguridad, con una, pero era una cuerdita de mierda, ¿viste? Que, que vos decías, si me caigo acá, me hago concha. Sí, era terrible, era terrible, y bueno, después de todo esto que hiciste, también te animaste a estar en el certamen más famoso de Argentina, que es de Joe Match, con la conducción de Marcelo Tinelli en El Bailando, duraste bastante tiempo también, tuviste un repechaje, ¿puede ser? ¿Puede ser? Sí, 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 duré mucho, todo en el 2008, hasta, digamos, el, el caño, y después, entré en un repechaje, y nada, después salí, hice dos o tres ritmos más, y salí, después volví a entrar el otro año, también hice repechaje, pero me ganó, ¿cómo se llama? Ricardo Ford, me acuerdo, y no pude entrar, estábamos él y yo para entrar el otro año, el 2009, y no, y entró él, bueno, pero era su año también, él estaba, bueno, con toda su fama en ese momento, y bueno, pero la gente fue muy lindo, muy lindo. Y si te llama, Marcelo, ¿volverías nuevamente al certamen? Sí, obvio, no sé si me da tanto para bailar, porque es un esfuerzo terrible, no sabes lo que, son tres horas diarias de ensayo, porque claro, hay un nivel muy fuerte, y yo terminé, por ejemplo, en el 2008, cuando hice lo del caño, terminé con toda una contractura que me iba desde lo abajo de la espalda hasta todo el hombro, ¿viste? Porque de hacer el caño y todo eso, se me cayó el caño encima, no, no, o sea, es jodido, no es fácil. Y después, toda la presión del vivo, más todo lo que tenés, la presión de los jurados, que, que viste, por ahí te sacan algo, que tenés que pelear, o que tenés que, viste, que se ponen medios ahí, viste, a propósito, obviamente, pero hay que tener una entereza para eso, no es fácil, digamos, defenderse de alguna, qué sé yo, cualquier cosa que te diga, no sé, Polino, o Daniel Debrito, que, nada. Ángel Debrito. Ah, bueno, sí, no sé, no me acuerdo. y bueno, hay que tener un, viste, porque, porque hay que tener paciencia, porque te dicen cada cosa, que, bueno, Debrito, por ejemplo, que vos decís, lo mato, lo agarro y lo mato, ¿entendés? Vengo, así, que una, una vez lo pusieron en su lugar, unos cuantos, el chico, creo, de este, uruguayo, que es este, este grupo de cumbia, ¿cómo se llama? Marama, ¿puede ser? Ah, sí, el cantante de Marama, que le decía cada cosa, al pobre Pineda, yo, no sé, yo, y el pobre Pineda se aguantaba, hasta que un día, no pudo más, y le dijo de todo. Bueno, pero, esos son, son, también son los costos del reality, bueno, también afrontarse, y saber a lo que uno está expuesto, pero bueno, fue una linda experiencia para vos, y bueno, ojalá, si existe la posibilidad de volver, quizás, volvés con todo, volvés con todo, ¿no? Volvés con todo, volverías con todo. Sí, sí, obvio, tendría que ponerme, en línea, y digamos, ponerme otra vez, a bailar y todo, que es bastante, no sé, duro, porque hay que tener el training, para estar ahí. Pero sí, obvio. Y bueno, otra de las cosas que también te quiero recordar, de tu actuación en graduados, con, ahí te vemos con la gran actriz Paula Barrientos, sí, hiciste muchísimas cosas, además, estuviste, en tu cara me suena, que digo, hay que interpretar un personaje, en tu cara me suena, haciendo, hiciste varios personajes, uno, puede ser que haya, que es, este, Bruce Springton, no me sale bien el nombre, Bruce Springton, Boring the USA, fue una buena experiencia también, para, esto fue, eh, ya por, por el año, eh, ¿qué año? 2015, me parece. 2015, bien. Y ahí tenías que, que hacer, vestirte rápido, digo, ¿cómo era? No, y, eh, bueno, llegabas, tenías dos ensayos, me acuerdo, y tenías que sacar toda la letra, y el personaje, y ponerte el personaje, llegabas, ensayabas, y a grabar, y la verdad que, bastante bien, o sea, tenés que tener mucha cancha, y mucho, digamos, este, suela de artista, para, para, para lograr un personaje, en tan poco tiempo, y hacerlo así, y todo. La verdad que fue, es un nivel de exigencia muy bueno, y eso fue, muy enriquecedor, hacer estos personajes. Después también hice Sandro, hace poco, en, en, en lo de Guido, eh, el año pasado, que fue, ahí debemos, ahí está, que me felicitó todo el mundo, porque lo hice muy bien, ma, porque me salió bien, yo, igual, soy mucho de mirar, de la voz, o sea, porque, obvio, como buen cantante, a veces imitas a otros, a otros cantantes, ¿no? Claro. Y, la verdad que me encantó hacer Sandro. Y también, importante, autoescucharse, de lo que uno viene haciendo, seguramente, te debe pasar a vos. Sí, obvio, y, y, de ir superándote cada día, y hacer cosas, más difíciles, esto de tu cara de canción era súper difícil, súper, súper difícil, y, y bueno, y interpretar, porque estás interpretando, a otro artista, no sos vos, tenés que dejar, eh, todas tus mañas, todas tus cosas, y escuchar al otro artista, y hacer los ademanes, y los bailes del otro artista, es complicado. Tal cual. Y bueno, después de todo esto que hiciste también, bueno, después sacaste otro disco, Tour Corazón, y después, te incursionaste en Chile, en México, bueno, en muchos, y digo, ¿cómo es esa repercusión, de bueno, de toda la gente, que también está acá en el video con nosotros, de muchos lugares, de México, Ecuador, Chile, de hecho, me han escrito, durante todos estos días, te escribo de México, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de California, de Puerto Rico, de muchos países, digo que, no solamente, tu reconocimiento sea solo acá en Argentina, sino que sea también en otros países, ¿cómo es esa repercusión? Bueno, es algo fabuloso, es algo que, bueno, desde chico empecé, ¿no?, con toda mi carrera, que viajé por toda América, haciendo shows, haciendo giras de promoción, con la EMI, y bueno, todo da sus frutos, creo que, ahora, que volví a la música, en el 2010, bueno, empecé a hacer giras, los fans club, el internet, tiene mucho que ver, o sea, las redes, porque, viste, los fans club, te podés conectar con mucha, mucha gente, de muchos lados, hice una pantalla muy buena, y la gente se va sumando, a los fans club, y todo, y se hace todo una, un grupo de gente, que crece cada vez más, y que, y que te, y que te va a ver, y que te, y que te quiere ver, y, y estás comunicado, a través de internet, con todos los fans, a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de todos lados, y se va sumando gente, y eso está buenísimo, ahora, este, nada, yo tenía una gira por México, que estaba ya todo pactado, tenía show, show en México, dos shows en Monterrey, uno en Guadalajara, uno en Cancún, y bueno, por, por todo lo que pasó, el coronavirus, no se pudo hacer, así que ahora, esperemos, antes del fin de año, que se arregle todo, y que, bueno, y que podamos hacer, estos conciertos, si no, vamos a ver de hacer algo, a través de, de las redes, ¿no? este, un streaming, también, un show, donde la gente pueda, dar un, hacer un pago, y poder, porque si no, la verdad que, nos quedamos sin trabajo. Sí, bueno, siempre van surgiendo, ideas, de, bueno, a veces, de hecho, hay hoy en día, los que hacen, de actuación, vemos, por ejemplo, ahí hay obras que se hacen por streaming, como vos bien decís, que lo vienen implementando también, y vos mencionabas, recién el tema de los fans, bueno, ¿sentís realmente ese apoyo, que, bueno, te vienen algunos ya acompañando, quizás, a lo largo de tu carrera, quizás, algunos te acompañan de más chicos, otros, quizás, de más grandes. Sí, 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 mucho, mucho apoyo, de mucha gente, que viene de, de muchos años, de seguirme, más toda la gente nueva, que se va agregando, a través de las redes sociales, gente más joven, e incluso, chicos, no sé, nenes, qué sé yo, gente, 14, 15, 16, 20, que, que también le gusta mi música, y eso lo sé, a través de las redes, ¿no? Que se van sumando, y es algo fantástico. Muy bien. Y bueno, si bien hablamos de muchos éxitos recientemente, al comienzo de la entrevista, y durante la entrevista, seguramente también habrá visto un fracaso en la vida de Pablo, digo, como siempre se suele hablar de lo que es también bueno, pero también como artista también uno a veces tiene esas trabas, esos conflictos con uno mismo quizás, digo, ¿cómo te manejás con ese tipo de, ante el fracaso? Bueno, 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 tuve una época, por ejemplo, que fue cuando estaba en México, que ya los últimos años de estar en México, bueno, tenía, ya no daba mal la situación, porque los managers que tenía, lo único que hacían era, sacar leña del árbol caído, digamos, porque no hacían nada por mi carrera, y hicieron varios contratos, por ejemplo, con discográficas, que eran contratos fantasmas, hacían arreglos con algún directivo, y decían, bueno, vamos a hacer un disco, y pedían tanta plata de adelanto a la discográfica, al jefe más arriba, no sé, que estaba por ahí en Estados Unidos, o en Londres, y pedían dinero, y todo ese dinero, hacían un disco de porquería, y todo ese dinero se quedaban ellos, yo no recibía nada, y hacían como un pacto entre la persona disquera y ellos, y se quedaban con toda la plata, y hicieron como dos o tres discos así, tres discos, que grabé en México antes de volverme a Argentina, y que no salieron, entonces ya a lo último, yo me aburrí de eso, y les pedí mi contrato de vuelta, y me dijeron que no, y entonces me volví a Argentina, que fue cuando me volví a Argentina, en el 2004, y bueno, y ahí estuve mucho tiempo sin cantar, desde el noventa y pico, hasta el 2010, que fue el disco de Renacer, y bueno, son pruebas que la vida te pone, y que obviamente, nada, sin esa montaña rusa, que es estar arriba o abajo, no aprendés, y de todo se aprende, creo que, lo que vale es que cuando, vos tenés, bueno, gracias a Dios, que es un talento, y que haces las cosas con mucha dedicación, con mucho cariño, por la gente, por tu público, bueno, después eso queda en la memoria de la gente, y la gente, no olvida, a mí no se olvidaron, por suerte, y no es a Dios. No, y después, obviamente, sí, no, de hecho, qué bueno el consejo que le dejas a toda la gente, que, bueno, que a pesar de las dificultades, en lo tuyo, en lo personal, pudiste seguir adelante, seguís haciendo canciones, bueno, incluso para gente que quizás, en algún momento, siente que no puede lograr, algo en su carrera, puede ser en lo artístico, puede ser en abogacía, en medicina, o en cualquier otra cosa, eso es muy importante también, bueno, que también, que les pueda dejar ese consejo, a toda esta gente que nos está viendo, y bueno, yo, por último, te quiero hacer, Pablo, dos últimas preguntas, si tuvieras que, que recibir un llamado, ¿de quién te gustaría que sea, y por qué? Un llamado, no sé, me gustaría recibir un llamado del cielo, de mi mamá, que, que bueno, que falleció hace cuatro años, y me gustaría hablar con ella, y con mi papá, que sé que están juntos, me gustaría hablar de cómo está, qué está haciendo, porque bueno, yo soy de una creencia espiritual, y creo que, que sigue todo esto, o sea, que no, que la vida, después de la vida, de esta vida que tenemos, hay otra vida espiritual, y bueno, creo que ellos deben estar ahí, en otra casa, esperándonos. Tal cual, sí, uno, uno siempre tiene que mantener la creencia vigente, eso es importante también. Sí, sí, no, yo creo eficientemente de que algo existe, de que hay, otra, otra cosa, y que bueno, y que, y que realmente, nos vamos a encontrar en algún momento. Tal cual. Y la última, no es una pregunta, sino es algo que me pide, tu fan, si nos, nos podrías compartir un pedacito, algo que nos cantes, por favor, si es posible. Bueno, no sé, ¿qué quieren que cante? A ver, ¿qué quieren que cante? A ver, ustedes escriban, a ver, a ver, leemos, escriban qué canción les gustaría que cante. Me pidieron que cantes tú. Ahí está. ¿Puede ser? Tú, tú me has hecho sentir, tú me has hecho vivir, tú me has hecho soñar, tú, tú me hiciste sufrir, destrozaste mi amor, tú te mostraste diferente entre toda la gente, destrozaste mi ilusión. ya no, ya no puedo creer nunca más en tu piel que me hizo caer y volver a nacer. y no pidas perdón porque ha sido tu error, nunca más volveré a enredarme, enredarme en tu piel. excelente, 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 te puedo pedir yo en lo personal una última, que es la clásica de todos, un pedacito de Oh Mamá, ¿puede ser? por favor. por supuesto. bueno, y ya con esto me despido, los quiero mucho, este, y bueno, mucha fuerza que ya vamos a salir, estamos más cerca de salir de esta cuarentena, Dios. tal cual, tal cual. ella es mi amiga, mi amiga fiel, es una dulce gota de miel, juega en mi mente sin descansar, besa mis labios, me hace vibrar, Oh Mamá, ella me ha besado, Oh Mamá, estoy enamorado de ella, Oh Mamá, ella me ha besado, Oh Mamá, estoy enamorado de ella, Oh, oh mi mamá. excelente, buenísimo, Pablo, qué bueno que lo que nos compartís, excelente, bueno, Pablo, realmente yo te quiero agradecer, muchísimo, enormemente por tu tiempo que me brindaste, gracias por acceder a esta entrevista, bueno, la verdad que fue un placer, tanto en lo mí, como en lo personal, y bueno, también para toda la gente que se ha sumado acá con nosotros, así que, bueno, un placer, hemos recorrido todo lo largo que has hecho a lo largo de los años, este tiempo, y bueno, la verdad que ojalá que sean muchos éxitos, y se nota que sos una persona muy generosa, muy humilde, con todas las personas que te siguen y te acompañan a lo largo de estos años, así que te agradezco nuevamente por todo, y bueno, estaremos en contacto. Bueno, dale, te mando un abrazo fuerte, y gracias por la entrevista, y gracias a toda la gente que se conectó, les mando un beso grande, y bueno, fuerza, fuerza, que ya falta poquito. Bueno, Pablo, un placer enorme, te mando un gran abrazo, muchas gracias. Chao. Nos vemos pronto, hasta luego. Bueno, así se sumó Pablo Ruiz con nosotros, y aquí hicimos una hermosa entrevista, así que muchas gracias a todos ustedes, los fans, que se han sumado con nosotros, si quieren seguirme, mi Instagram es arrobaalexispared, pared, ¿cómo suena? Como la pared, arrobaalexispared, así que muchas, muchas gracias, y bueno, por supuesto, los esperamos mañana en otra entrevista, así que síganme si quieren, y bueno, muchas gracias a todos ustedes de muchas partes, de México, de Bolivia, de Perú, de muchos lugares, gracias, gracias, muchas gracias. Nos estamos viendo mañana, nos vemos pronto. ¡Gracias!